El Bajo Guadalquivir es junto al poniente almeriense la huerta de Europa... ...con una diferencia, mientras en Almería los cultivos son bajo plástico... ...en esta zona del sur de Sevilla se cultiva al aire libre. En el Bajo Guadalquivir han encontrado en las verduras de invierno... ...un complemento o un sustituto a cultivos que ya no son tan rentables... ...como el algodón o la remolacha. Nos hemos tenido que adaptar y nos tenemos que adaptar porque... ...las políticas agrarias que están haciendo cada vez son peores para el campo... ...y cada vez es más difícil sobrevivir aquí en el campo... ...y hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos son estos. Hace unos 15 años aquí era inviable pensar que en otoño... ...se pudiera sembrar absolutamente nada que no fuese remolacha para azúcar... ...hoy en día estamos hablando de una variedad inmensa... ...que está produciendo no sólo una riqueza al agricultor o a la localidad... ...sino también a todos los temporeros que a su vez trabajan para nosotros. La remolacha ha perdido unos apoyos económicos bastante grandes... ...y el agricultor está innovando en cuanto al tema de estos cultivos... ...manos de obra que se queda en la caza, los cuales se meten a gente de la zona... ...y estos cultivos están dejando una renta per cápita bastante buena... ...hay que apostar también en el tema de los cultivos de inverno... ...porque todo no se puede poner en el verano... ...y estamos aquí haciendo más hincapié en cuanto a estos cultivos... ...está dejando bastante beneficio en lo que es a la localidad". El despegue de los cultivos hortícolas fue posible... ...por el alto grado de asociacionismo alrededor de una cooperativa... ...y por el empuje de unos agricultores que salieron a buscar mercados. "...ellos vieron hace 16 años que el mercado holandés... ...estaba pues instaurándose aquí en esta zona... ...y ellos han visto que hay una posibilidad, un nicho de mercado... ...y han ido a buscarlo... ...y aquí hay varias empresas que están buscando ese mercado... ...y que se están haciendo un nombre fuera de nuestras fronteras... ...eso nos permite de hablar de una industria agroalimentaria... ...de gran envergadura en Lebrija". Y así fue como coliflor, brócoli, espinacas... ...colpicúa, habas babies o alcachofa... ...ocuparon estos campos... ...con una producción que se extiende desde octubre hasta mayo. "...dependiendo de la fecha... ...ahora por ejemplo estamos con brócoli... ...estamos con coliflor... ...luego llega el último de marzo, mes de abril, mayo... ...estamos con zanahoria... ...para mes de mayo, junio estamos con patatas... ...estamos con cebolla". Las verduras permiten además una rotación de cultivos... ...y aprovechar mejor la tierra. "...en otoño estos cultivos se siembran... ...una vez que se recolectan... ...se incorpora lo que es la materia vegetal a la tierra... ...y podemos sembrar por ejemplo... ...llámese maíz, algodón... ...que es lo que estamos haciendo en la rotación... ...eso nos está dando una gran diversificación... ...además de una rentabilidad mucho mayor... ...que la que teníamos anteriormente". "...si tuviéramos aquí las necesidades de cultivos... ...hídricas que teníamos aguas aquí en la zona... ...pues tendríamos... ...nos tendríamos rivales en Andalucía... ...y gracias a Dios pues ahora mismo tenemos... ...pero depende siempre del cielo". Si la actividad en el campo estos momentos es incesante... ...no lo es menos en la cooperativa y en los almacenes... ...aquí el trasiego de las carretillas no para... ...selección, embalaje... ...y cargar camiones que en cuanto estén llenos... ...casi todos saldrán para Europa. "...la mayoría del producto... ...el 85% lo exportamos a Europa del Norte... ...República Checa, Eslovaquia, Alemania... ...incluso Inglaterra también exportamos... ...y ese es el principal destino... ...la calidad que tenemos aquí en nuestra zona... ...es muy valorada... ...los temas de sanidad los llevamos todos muy controlados... ...y eso lo valoran mucho en estos países". "...la mayoría de estos productos van todos para afuera... ...principalmente van Holanda, Inglaterra, Alemania... ...ese brócoli que estamos viendo ahí en el camión... ...es un brócoli... ...eso estaba destinado para el consumo fresco... ...en concreto para Holanda, Inglaterra, Alemania... ...pero como consecuencia de los efectos... ...de la dichosa tormenta Filomena... ...pues entonces hemos tenido que destinarlo para la industria... ...porque además... ...es ahora desde hace 10 o 12 días... ...cuando están apareciendo todos esos problemas... ...de la dichosa tormenta". "...el tomate por ejemplo va a cinco continentes... ...va desde Japón... ...a Inglaterra, Alemania... ...a África, cinco continentes... ...luego los productos frescos... ...van prácticamente todos a Europa... ...y aquí en España... ...tenemos muy poco porcentaje de venta... ...tanto en tomate... ...concentrado... ...como... ...en productos frescos... ...normalmente el producto fresco... ...sale todo de exportación". Y para exportarla cultivan desde hace unos años... ...una verdura que nadie conocía en la zona... ...se llama colrábid o colirrábano... ...por ser una mezcla entre esas dos plantas. "...el colrábid es una brásica... ...es como un bulbo... ...con hoja... ...y vamos... ...el 100% va a Alemania... ...son los que lo consumen... ...que nada se queda por aquí... ...en la parte de España". El colirrábano tiene un alto contenido... ...en vitaminas y minerales... ...se puede comer crudo en ensalada... ...cocido durante 15 minutos... ...o frito como una patata. En Europa pagan bien estas verduras de invierno... ...pero son muy exigentes... ...la más leve imperfección... ...o la falta de tamaño... ...deja el producto en la tierra. Esto es una coliflor de fotografía... ...que es lo que busca el mercado... ...lo que busca el mercado es... ...una coliflor... ...que sea espectacular en cuanto a la vista... ...el sabor de una y de otra es el mismo". Este año los temporales... ...han provocado una merma en la producción. "...el comienzo fue bueno... ...pero luego las heladas nos han estado afectando... ...hemos tenido un momento... ...en el que el producto se ha parado... ...y además de esas heladas nos han afectado... ...eh... ...hemos tenido muchas mermas... ...hemos tenido que dejar varios campos... ...entonces no hemos podido... ...vender todo lo que queríamos". "...este año hemos encontrado... ...un otoño bastante copioso... ...en cuanto a las lluvias... ...y aparte ahora hemos tenido un problema... ...en cuanto a las heladas... ...la planta nos ha costado mucho... ...el inicio del arranque de esta campaña... ...desde el inicio... ...porque había merma en cuanto a las lluvias... ...nos ha atrofiado el crecimiento de las raíces... ...y ha venido con mucha merma... ...y muchos hongos... ...y ahora aparte las heladas... ...ha costado mucho de llevar la planta a su ciclo". A pesar de lo que se ha avanzado estos años... ...con el cambio de cultivos... ...el desafío es encontrar mercados fijos... ...y en conseguir buenos precios... ...para la calidad de la verdura que se cultiva. "...el mercado es muy complejo... ...a Jolá alguna vez a los agricultores... ...le hicieran la demanda... ...le dijeran... ...necesito tanto a tanto precio... ...y lo detuvieramos... ...nosotros tenemos que producir... ...y luego el mercado nos pone los precios... ...y dependiendo de las circunstancias... ...o se tiran... ...o se lo llevan... ...dependiendo... ...pero no hay un contrato marco... ...donde ya se establezca... ...ante sembrar un precio... ...para el agricultor asegurarse... ...que tiene un precio justo por sus productos... ...sino que luego el mercado es el que manda". "...en la cadena alimentaria... ...los grandes perdedores son... ...consumidores... ...y productores... ...¿por qué?... ...porque entre medio... ...hay una serie de intermediarios... ...que son los que se están llevando el dinero... ...y cuando hablamos por ejemplo... ...de productos de ahora otoñales... ...como puede hacer la coliflor... ...estamos hablando que... ...el productor va a recibir... ...en torno a unos 26 céntimos... ...y que en origen... ...luego en destino... ...estamos hablando... ...de que el kilo... ...puede estar en torno a unos 82 euros... ...¿qué ha pasado?... ...pues ha pasado que hay una serie de intermediarios". "...rebajar la diferencia... ...entre lo que cobra el agricultor... ...y lo que paga el consumidor... ...se consigue colocando directamente... ...los productos... ...en las estanterías... ...de los mercados europeos... ...y eso... ...es lo que están haciendo... ...en el Bajo Guadalquivir... ...desde hace 15 años". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...